Zarpamos de Buenos Aires con dos buques, el Estrecho San Carlos y el Canal Vigl, a mediados de diciembre, y posteriormente zarpó el rompehielos Almirante y Dizar el día 26 de diciembre. Hemos cumplido con éxito la primera etapa, y llegando fundamentalmente a la base Belgrano 2 después de 10 años, después del incendio. Estamos al momento en un 60% de la carga completada, dándole apoyo a la ciencia, que es una tarea muy importante. Tenemos científicos a bordo y en todas las bases desplegadas. También hemos reabastecido Marambio, Esperanza, y en esta última parte, que el Canal de Vigl llegó hace poquito, y estamos transfiriendo la carga que vino de Buenos Aires, tanto al Estrecho San Carlos como al rompehielos Irizar, para dar inicio a partir de esta noche de la segunda y última fase de la campaña Antártida de verano, y terminar de reabastecer las bases antárticas, darle el apoyo a la ciencia, en este esfuerzo, que es un gran trabajo en equipo, en donde intervienen medios de la Armada, buques, como ya les dije, los tres buques. También tenemos el puerto argentino, que está haciendo la patrulla de la Antártida combinada, con la hermana República de Chile. Un importante esfuerzo de la Fuerza Aérea Argentina, con aviones Hércules C-130, el helicóptero BMI, dos helicópteros VEL-212 y el avión T-1-Oter. Esto es un gran trabajo en equipo entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas del Estado argentino. Fue un hito muy importante, ¿no? Primero porque antes de zarpar, había muchos medios que no tenían fe que este barco iba a llegar. La prueba de hielo fue exitosa y haber llegado a Belgrano II, estuvo presente el director del Antártico del Ejército Argentino, el general Justo Treviranus. Estuvo presente a bordo, y esto quiero resaltarlo, el comandante del área naval austral. Estuvo 40 días con nosotros navegando, para que vean el apoyo que tuvimos. Haber llegado a Belgrano II fue un orgullo para todos. Haber ido hoy en helicóptero, recibir a nuestros héroes de Belgrano II, que hacían 14 meses que estaban ahí, y no se imaginan la realidad para ellos cuando vieron una pequeña manchita negra en el horizonte, que estaban esperando el rompehielos. Llegamos a 11 millas de Belgrano II, al lado del pack de hielo. Eso también fue un dato muy importante, ¿no? O sea, el buque entró rompiendo hielos. Ustedes podrán ver los videos en la página oficial del Ministerio de Defensa, o en la Gaceta Marinera, y realmente tienen que sentirse orgullosos, ¿no? Como argentinos, de que este barco, que fue reparado por argentinos también, haya llegado a Belgrano II. Así que estamos todos realmente muy contentos y felices. En este momento, en las bases permanentes hay 211 personas. En total, esta campaña antártica tenemos arriba de mil que están trabajando para hacer este esfuerzo logístico, ¿no? Acá intervienen los helicópteros Sikín. Tenemos dos helicópteros Sikín a bordo. Por ejemplo, tenemos tres vehículos anfibrios a ruedas, los BAR, de la Infantería Marina, que han cumplido un rol muy importante, ¿no? Entonces, en cada una de las bases, bajamos el material, llámese alimentos, material de reparaciones, combustibles, medicamentos. En bote Zodiac, los vehículos a ruedas, las lanchas de desembarco, esas lanchas que estuvieron viendo navegando por la Bahía de Ushuaia, los helicópteros, tanto del Ejército, mejor dicho, de la Fuerza Aérea, como de la Armada, los Sikín. Entonces, eso es un trabajo en equipo y coordinado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!